Bueno, en principio estar agradecido al barrio del Carrel por nombrarme mantenedor de las fiestas, pero desde luego lo que tengo que decir es que los verdaderos mantenedores de las fiestas, por la ilusión, el trabajo y el desempeño que están haciendo en estos días, es la propia comisión de fiestas del Carrel. Ellos sí que creo que son los verdaderos artífices de que se lleve a cabo la fiesta con toda normalidad y como estamos viendo aquí, que los niños disfruten y mayores y no tan mayores. Por un lado, ese reconocimiento, pero también tengo que nombrar a la Asociación de Vecinos del Carrel que en estos dos o tres años que llevan trabajando como asociación han sabido hacer reconocimientos tan meritorios a Javier Sierra y darle un nombre al Carrel por excelencia que ya tenía, pero quizás ahora mucho más resaltado. Sigo pensando que es un barrio muy acogedor, muy familiar, con gente que se involucra mucho en todos los actos y eso es digno de valorar en días como hoy. Es decir también que es un barrio que tiene unas conexiones muy buenas con la Perimetral, cerca de Teruel, que hay que valorar también espacios que se perdieron en su día, hay que recuperarlos, pero desde luego como portavoz del Partido Socialista y presidente de la Comarca de Teruel valoro mucho el ambiente y valoro mucho más el trato recibido en estos días. Bueno, y decir también que como presidente de la Comarca Comunidad de Teruel y como portavoz del Partido Socialista deseales a todos los vecinos del Carrel pues buenas fiestas, que se lo pasen lo mejor posible con toda normalidad, que no haya ningún percance con los toros ni que todo transcurra como tiene que transcurrir unas fiestas que al final no deja de ser un acto social y de relacionarse los barrios entre sí. La Comarca Comunidad de Teruel